ORT informa. En Tamaulipas detectan a migrantes centroamericanos con varicela y preocupan las autoridades de salud que pudieran presentar otras enfermedades de contagio como sarampión y viruela. La detección se da luego de que personal de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración localizaron y rescataron a 287 migrantes procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala que eran transportados en dos vehículos de carga pesada. El aseguramiento se dio a la altura del kilómetro 127 de la carretera Victoria-Matamoros y entre los migrantes detectaron a niños con varicela, por lo cual se aplicaron los protocolos de salubridad mientras que el personal médico evalúa si es necesario establecer cuarentena para evitar un contagio masivo. Por lo pronto, los migrantes fueron dotados de medicamento, alimento y agua. En Victoria roban caballos para comercializar la carne y es que al no existir una estrategia de seguridad en ejidos y comunidades rurales cuya actividad preponderante es la ganadería, el robo de reses y equinos se ha incrementado en las últimas semanas en la capital del estado, algo que no se veía desde hace varios años. Ariel Longoria García, quien es el secretario de Desarrollo Rural, explicó que en especial se registra el robo de caballo y presumen que han sido sacados de las caballerizas o de algunos predios para posiblemente comercializar la carne, toda vez que su consumo es similar al que se obtiene del ganado vacuno. En lo que va del 2019, el Ayuntamiento de Victoria ha tenido que reintegrar aproximadamente 100 mil pesos por concepto de infracciones de tránsito que han sido mal elaboradas o mal fundamentadas por parte de los agentes. José Alfredo Peña Rodríguez, director de Tesorería Municipal, explicó que muchas de estas acciones fueron impuestas a personas que se detectaron conduciendo en estado de ebriedad. Sin embargo, señaló que por inconsistencias en el llenado de las boletas fueron impugnadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa, provocando con ello una afectación económica al Ayuntamiento. ORT te informó ORT te informó ORT te informó